Siempre he creído que los ayuntamientos son la institución más cercana a la gente, y esa cercanía se estaba perdiendo. Me metí precisamente para intentar acercarme más a la gente, que la participación en política sea más accesible. Binefar en Transición significa el pensar políticas a largo plazo que permitan, tanto en materia energética, ser más sostenibles, y otras políticas también en materia social y de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Nos quedan muchas mejoras por hacer, pero seguimos trabajando en esta línea en base al compostaje comunitario. Hemos instalado varios puntos de compostaje, hay más de 100 familias que están participando hoy en día en Binefar compostando sus residuos. También hemos sacado adelante algunas de las obras que históricamente la población demandaba, el padellón de yugo con un tatami fijo para un club que lleva 20 años reclamándolo, un nuevo centro de salud y un nuevo colegio de infantil y primaria. Nos ha costado mucho, hemos tenido que batallarlo en las Cortes de Aragón, hemos tenido que presionar también desde Binefar, pero al final va a ser una realidad. También hemos mejorado ayudas, sobre todo destinadas a personas mayores. Pequeños cambios en el urbanismo de las cosas sencillas, en hacer unas calles más seguras para los peques que van al colegio. Tres ediciones de presupuestos participativos con gran éxito donde creemos que pueden participar también los chavales jóvenes de 14 en adelante y de hecho fue un éxito la primera edición consiguiendo unas obras que han sido muy bien valoradas por este segmento de población y seguimos trabajando también en esa línea reivindicativa. Es fundamental hacer una variante norte que evite que todo el tráfico pesado que actualmente está pasando por el centro de Binefar siga pasando y que los vecinos y las vecinas puedan descansar por las noches. Estar en el ayuntamiento y poder escuchar y acercarte a necesidades, sobre todo de colectivos que quizás no hayan sido tan escuchados, cuando les escuchas y atiendes pequeñas cosas, no son grandes obras o grandes inversiones, sino pequeñas necesidades que les mejoren directamente la vida, eso para mí es una de las mayores satisfacciones que puedes tener.